Este es el mejor lugar donde a los monos oirás cantar Y los losos te van a hacer fumar, te hagan volar allí Donde al hipopótamo ves bailar y el rinocerote empieza a rumbear Cantar los flamencos y tu vida, todo esto es para mí En Upenji, la pasión que sea a tus pies Todo lo que ves antes y después, sientes que divino es En Upenji, no existe la preocupación Entre ella y tú, no habrá tabú, pues manda el corazón ¿Dónde está? En Upenji, en un lugar que llevas siempre contigo En Upenji, cuidado a caminar, vuelve, rébala Debes respirar porque vas a hojar Tienes que bajar, tienes que saltar y vas a disfrutar En Upenji, la pasión crece a tus pies Todo lo que ves casi no lo crees, sientes que divino es En Upenji, no existe la preocupación Entre él y tú, no habrá tabú, pues manda el corazón Vivirás feliz bajo el cielo claro De tanganica, al kilimajaro Donde estés Upenji, podés encontrarse y solo con amor En Upenji, significa por verdad En Upenji, el Upenji, y después de tus pies Todo lo que ves antes y después, sientes que divino es En Upenji, para un final no hay razón Están los dos, ¡ay, adiós! Pues el corazón Enupendi 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 Enupendi